Ahora, va a cantar con mi y amigos, Rafael. ¡Gracias! Serenamente, ya ve, que soy así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras. ¡Gracias! 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 Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé. Puedo seguir hasta el final, a mi manera. ¡Gracias! 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 Quizá también dudé, cuando yo más me divertía. Quizá yo desprecié aquello que yo no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como ella. Y así, así logré vivir siempre a mi manera. ¡Gracias! Porque sabrá que un hombre al fin conocerá por su vivir. Ni por qué hablar, ni por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final, a mi manera. bait. Pero cuándo yo serás. Y ahora, siempre a mi manera te irás. Y ahora, siempre a mi manera. ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.